Tranquilidad y poco movimiento, así fue el amanecer en Dichato luego que se bajara la alerta de tsunami para las costas de la región del Bío Bío. Es que lentamente la localidad comenzaba a funcionar luego que sus pobladores pasaran varias horas atentos a lo que sucedía. Ya sabía la gente que tenía que pasar, que tenía que arrancar para arriba. Todos tranquilos, nada de desorden, nada de todo. ¿Todo arrancaron? Todo, todo, todos los centros, todo, el negocio cerrado. No, no se arrancó todo. Todo a todo, y como les digo, la gente andamos para allá y para acá. Por el temor que los sacaron. Estas imágenes aún están presentes en Dichato. Por lo mismo, frente a una emergencia, renacen en la mente de sus habitantes. Incluso algunos fueron precavidos y amarraron sus botes. Sí, prácticamente toda la gente se saca. Toda la gente, sí. ¿Había mucha incertidumbre anoche? Sí, bastante. ¿Tenían algo como lo del 27 de febrero? Claro, por supuesto, bastante. Como el 27. Todavía está como ese recuerdo latente. Sí. 4.000 personas se evacuaron en Dichato. Cerca de 25.000 lo hicieron en Tomé. Todos buscaron estar sobre la cota 30 para así evitar complicaciones. Todo se dio con normalidad, aunque hubo un detenido. Una vez establecida esta alarma preventiva de tsunami, todas las zonas inundables debían ser evacuadas. Por lo tanto, el carabinero se procedió a cerrar el paso de la cuesta Caracole. La persona detenida fue aquí en el sector centro de Tomé. Fue una persona que, aprovechando la soledad de la madrugada, saltó un cerco. Sin embargo, en una rápida y efectiva acción de carabineros fue detenido. Tranquilidad en estas localidades costeras. Minutos de calma luego de la incertidumbre que se vivió en la zona por no saber qué efectos traería el terremoto nortino. Gracias.